Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en su canal, el canal donde vive la música, donde está la tecno-banda. La M1 Me quiero casar contigo Me quiero casar contigo Me quita el alma mía Quieras ser tu marido Pa' mirarte noche y día Petita, petita, nomás sin mentiras Nomás es que tú me digas Una vez que nos casamos Ya verás, Petita linda Cómo vamos a adorarnos Petita, Petita, vamos a casarnos Eres Petita hermosa Toda mi vida Y el dueño de tu boca Yo quiero ser Quiero volverte loca Con mis caricias Quiero que seas mi mujer Andres Petita Cásate conmigo Me quiero casar contigo Petita, petita, el alma mía Quieras ser tu marido Quieras ser tu marido Pa' mirarte noche y día Petita, petita No más sin mentiras Eres Petita hermosa Toda mi vida Toda mi vida Y el dueño de tu boca Yo quiero ser Quiero volverte loca Con mis caricias Quiero que seas mi mujer Que sea el dueño de tu boca Y el dueño de tu boca Yo quiero ser tu marido Estás conmigo En laoda Hoy en día Que no vinieron, lo perdieron Que historias, pero Para vernos, para ver el video Todos, un abrazo fuerte y aquí estamos Joy